El gato blanco y célibe se mira en la lúcida luna del espejo y no puede saber que esa blancura y esos ojos de oro que no ha visto nunca en la casa son su propia imagen. ¿Quién le dirá que el otro que lo observa es apenas un sueño del espejo? Me digo que esos gatos armoniosos, el de cristal y el de caliente sangre, son simulacros que concede al tiempo un arquetipo eterno. Así lo afirma Sombra también, Plotino en las ceneadas. ¿De qué Adán anterior al paraíso, de qué divinidad indescifrable somos los hombres, un espejo roto? Plotino en las ceneadas.